Ilumínate y al arco 120 años de miseria que se fueron en un tiro libre tan brillante Despiértame despacio Sueño con la vida paralela que me cuida de querer tener todo lo que persigo Más te digo de más, te duelo de más, te echo de menos todo el tiempo Más me acuerdo de más, valoro de más lo que antes me sobraba Y quiero más de lo que había y ya no queda Más me acuerdo de más, valoro de más lo que antes me sobra Más me acuerdo de más, valoro de más lo que antes me sobra Más me acuerdo de más, valoro de más lo que antes me sobra